Ay, desde el tiempo te traigo aquí, pa' que su aroma llegue hasta a mí Ya en los jardines no hay primavera, ya se secaron en donde quiera Ay, desde el tiempo frecuento yo, que dulces besos ella me dio Voy a su casa, voy a buscarla, ay, desde el tiempo traigo en mi alma Por su belleza y su ternura, por su cariño y su hermosura Ay, desde el tiempo te llaman flor, esa es la gracia que Dios te dio Oigo tu voz, me siento a ti, con tus caricias yo soy feliz No me confundas, dame tu amor y desengaña mi corazón Tú me embriagaste con tu cariño, aires del tiempo es mi camino Tú me embriagaste con tu cariño, aires del tiempo es mi camino